Así se vive el segundo día de cuarentena estricta en la capital del país. La localidad de Suba fue una de las primeras que entró en esa medida y que irá hasta el próximo 17 de enero. Porque nosotros, todos, nosotros nos cuidamos durante de un año, los viejitos que somos nosotros. ¿Para qué? Para que la juventud no hagan y sean responsables de lo que nos está pasando a nosotros. Porque por culpa de la juventud estamos así nosotros en la pandemia. Y se excluyó la pandemia. Muchas gracias. De manera general se está cumpliendo la cuarentena estricta. En el barrio Suba Rincón están abiertos algunos comercios que pueden abrir como restaurantes, droguerías y otros locales de primera necesidad. Y están cerrados comercios de ropa, zapatos y otros utensilios. La comunidad dice que en general se está cumpliendo de manera estricta con la cuarentena. Y que en el mes de diciembre es en el que más se evidenció aglomeración. ¿Cómo han visto el tema de las ventas? Bajaron, claro que sí. Bajaron, a usted simplemente bajaron. Duro las ventas totalmente. Usted tiene un restaurante, han bajado las ventas acá. Usted me decía que no pueden pagar ni siquiera el tema de empleados. Ni siquiera el tema de empleados, ni siquiera el tema de los servicios, mucho menos que las ventas. Estamos totalmente quebrados con la cuarentena. ¿Cuál es la comparación que usted hacía sobre cuánto vendían antes, ahora? Desde la cuarentena pasada veníamos a más o menos en un 70%. Ahorita estamos del 70% que íbamos ya llegando al 100% nos bajó otra vez, digo, al 10% las ventas. ¿Y ustedes esperan que reabra? Claro que sí, porque entonces nos quedaría, nos iríamos a quiebra. ¿Todavía quedan algunos días de cuarentena, digamos, en esta localidad? En estos días no tenemos con qué pagar al dinero, ni pagar servicios, ni pagar empleados. ¿Cómo nos va a pagar y quién nos ayuda?